Hola, soy Jana Inangular, comunicadora desde el BID y hoy vamos a traer un tema súper importante para la región, que es la importancia de la biodiversidad para el crecimiento sostenible de nuestra región. Y para hablar con nosotros hoy tenemos al especialista principal de biodiversidad y capital natural del BID, Gregory Watson. Gracias Gregory por estar con nosotros. Un placer. Mucho gusto tenerla acá. Greg, ¿nos puede describir un poco cuál es la relación entre biodiversidad y el cambio climático y sus implicaciones en nuestra región de América Latina y el Caribe? Claro, aquí en América Latina estamos en el medio de una pérdida de biodiversidad bastante fuerte. Es importante que vemos que el cambio climático puede impactar eso y puede crecer el impacto de esta pérdida. Pero a la vez, la naturaleza puede ser una solución al cambio climático. Vemos que reforestación, sistemas tildopastoriles puede apoyar la mitigación al cambio climático. También vemos en muchos lugares donde, por ejemplo, los manglares pueden apoyar resiliencia costera y pueden ser parte de la solución. Así vemos al nivel mundial que soluciones basadas en la naturaleza puede ser casi un 30% de la solución al cambio climático. Impresionante. Pero como mencionas, las pérdidas. O sea, el tema es fuerte en nuestra región. Cada vez más estamos perdiendo biodiversidad y no tenemos tanto tiempo a perder. ¿Cómo ves un poco la América, nuestra región? ¿Cuál es la ventaja comparativa que nuestra región tiene justamente para tal vez impulsar más soluciones basadas en la naturaleza? O sea, ¿cómo ves el escenario para nosotros? América Latina y el Caribe tiene 40% de la biodiversidad del mundo. Y tiene países como Colombia, que está en segundo nivel de tener la biodiversidad en el mundo. Tenemos cantidades grandes de agua fresca. Tenemos recifes, como el recife americano. Tenemos también áreas como la región amazónica, que son bastante importantes, no solamente para la biodiversidad, pero en la creación de agua, también en la captura de CO2. Así, nosotros en esta región somos muy poderosos en capital natural. Y ese capital natural provee servicios. Servicios para las personas, servicios para las economías, servicios para todo eso de cambio climático. Así, lo que estamos trabajando en el BID es vincular ese concepto de medio ambiente, de capital natural con los servicios que está proviendo a las economías y a las personas. No solamente estamos hablando sobre aves y peces, estamos hablando sobre las vidas. Y bueno, con todo lo que están trabajando para impulsar el tema de capital natural en la región, ¿qué cambios quieres lograr? O sea, cuando tú miras al futuro, ¿qué inspiración te lleva todos los días a pensar qué podemos lograr en nuestra región en términos de cambio y de cómo trabajamos y cómo promovemos y protegimos nuestra biodiversidad? Estamos empezando a verlo, que es la transversalización de la naturaleza en todo. Es que ya no es una cosa del Ministerio de Medio Ambiente. Ministerios de Finanzas están hablando del valor del capital natural cuando están haciendo sus decisiones, sus planes de inversión. El sector privado está tomando en cuenta qué está en la base de sus decisiones, pero también en sus carteras de inversiones y es capital natural. También estamos viendo que el capital natural está creando empleos. Así, para mí, este es un señal bastante bien que estamos viendo esta transversalización que necesitamos en esta región. Perfecto. Greg, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sigan con nosotros acompañando a la Asamblea Anual del BID en nuestros canales de medios sociales. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.